Bueno, seguro que muchos de vosotros os acordáis de este Crackdown 3, ese juego que hará uso de una tecnología de computación en la nube para ofrecer cosas, sobre todo en su modo multijugador, que jamás se podrían ofrecer en una consola de actual generación, ni Playstation 4 ni Xbox One podrían lograrlo, pero sí lo va a lograr Xbox One a través de esa llamada tecnología de la nube, algo que ha sido muy exclusivo para Xbox One hasta el momento y se ha anunciado así. Era un poder que tenía bajo la manga, Microsoft y atentos porque la tecnología de computación en la nube vista en Crackdown 3 podría llegar a otras consolas, batacazo a Xbox One, sin duda alguna. CloudJine, encargada de dar soporte a Crackdown 3, está inmersa al 100% en conseguir la mejor experiencia posible para el modo multijugador en el caso de este Crackdown 3. Entonces, mucha atención porque esta información es más que importante, no va a ser el primero en hacer uso de la tecnología de computación en la nube, este Crackdown 3 también hay que decirlo, pero sí que se ha convertido, por así decirlo, en el ejemplo para mostrar a los jugadores las bondades de dicha técnica. La computación en la nube es un tema muy recurrente, pero que muchos usuarios todavía no alcanzan a comprender debido a los pocos ejemplos que, digamos, hemos visto hasta el momento. Este título de Microsoft, más concretamente el modo multijugador, pondrá de manifiesto si tiene futuro o no. De ser un éxito, la compañía encargada de su gestión podría incluso dar el salto a otras plataformas. Dicha compañía no es otra que CloudJine, cofundada por Maurizio Ciclío, eso sí, no antes de acabar su trabajo con la obra de Microsoft. En la actualidad, CloudJine está centrada al 100%, como ya he dicho, en conseguir que el modo multijugador de este Crackdown 3 ofrezca la mejor experiencia posible. El equipo está usando la computación en la nube para recrear un sistema de físicas, destrucción y de partículas en tiempo real nunca antes visto en consolas mediante el uso de servidores. Debido al gran potencial que esto requeriría, las consolas actuales, Xbox One y PlayStation 4, no están capacitadas para ejecutar dichos efectos de post-proceso en tiempo real y se ha optado por la computación en la nube. Una vez finalizado, y debido a que CloudJine no tiene un contrato de exclusividad firmado, esa tecnología podría llegar incluso, ojo a esto, a PlayStation 4 y a Nintendo NX, la próxima consola de Nintendo. Mucha atención porque ya no es exclusivo de Xbox One el uso de dicha tecnología de la nube para potenciar los juegos. Algo de lo que ha vacilado mucho la consola de Microsoft durante los últimos meses, algo de lo que ya no puede vacilar, al menos de manera exclusiva. Ya no puede hacerlo porque como ya habéis visto, esto también se va a llevar a otras plataformas, a otros terrenos como Play 4, la máxima competencia de Xbox One y la futura Nintendo NX. Estaremos pendientes, como siempre, de más información y atentos a ver cómo reaccionan los usuarios en este caso, ¿no? Es una exclusiva en cuanto a tecnología que se le iría a Xbox One y esto hay que remarcarlo bastante. CloudGangland es una web de interconexiones peligrosas.